Hola, ¿qué tal, locas y locos? Bienvenidos un día más a Crisidramers. En esta ocasión me gustaría agradeceros todo el apoyo que me habéis prestado durante este último año, el primer año de canal. Me gustaría agradeceros a todos los que le habéis dado like, que habéis compartido, le habéis dado me gusta, me habéis comentado, a los que os habéis suscrito, por supuesto, muchísimas gracias de corazón. Sin vosotros esto no habría sido posible y quedaros atentos a las nuevas novedades que iremos subiendo poco a poco en el canal. El tema que os traigo hoy es I Don't Care, de Apocalíptica. Como podréis observar, el principio, que lleva un ritmo un poquito lento, un poquito despacio y sobre todo un poquito debajo de sonido, le he metido unas cajas con acentuaciones para ir subiendo poco a poco en crescendo. Luego hemos metido pocas variaciones también, de cara a los estribillos hemos metido un poquito de doble bombo, en algún bombo que quedaba sincopado lo hemos cambiado por doble bombo. De cara al final los hemos metido más a seis sillados y a tres sillados, tanto los breads como los dobles bombos del final, y ya para rematar hemos dejado caer la canción como la original. Nada más gente, gracias de nuevo, darle a like, no olvidéis comentar, suscribiros y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Qué cabrón! hola que tal no va bien esto no va bien hola que tal locas y locos, bienvenidos un día mas a Crazy Drummers